Si me das aleje entre tú mis ideas o aquello sin ley Soy un hombre perdido, si me das aleje entre tú y la gloria Pa' que lleve la toria de mí o a por los hilos Si me das aleje entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das aleje, me quedo contigo ¡Escalería! Si me das aleje entre tú la pereza Con esa grandeza que lleva consigo Si me das aleje, me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los lados Si me das aleje entre tú mis ideas o aquello sin ley Soy un hombre perdido, si me das aleje Me quedo contigo, me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Si me das aleje, me quedo contigo Si me das aleje entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das aleje, me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios ¡Escalería! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!